Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Quiero perder el futuro, balanza de alma locura Morena, vaya a mi lado, que va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seja morena o loira, ven balanzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura soja Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura soja Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanzar, que alma locura Morena, vaya a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver, este es Kuduro Balanzar, que es una locura Morena, vaya a mi lado, nadie va a ficar parado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seis ya morenos, loira, viva, danza Kuduro Hoy, 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 hoy A la España, la mano arriba, cintura soja Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura soja Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro A la España, la mano arriba, cintura soja da media vuelta danza Kuduro no descanses ahora que esto solo empieza mueve la cabeza danza Kuduro las manos arriba cintura sola da media vuelta danza Kuduro no descanses ahora que esto solo empieza mueve la cabeza danza Kuduro quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra con la mano arriba cintura sola da media vuelta y salte Kuduro no te quite ahora que esto solo empieza mueve la cabeza y salte Kuduro mira tu papá danza Kuduro y salte Kuduro hoy, 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 hoy se llamó en la hola ven para lanzar Kuduro hoy, hoy, hoy la mano arriba cintura sola da media vuelta danza Kuduro no te canse ahora que esto solo empieza mueve la cabeza danza Kuduro la mano arriba cintura sola da media vuelta danza Kuduro no te canse ahora que esto solo empieza mueve la cabeza danza Kuduro banza Kuduro banza Kuduro danza Kuduro ven ya me a mi lado si igual está unexpected hoy, hoy, hoy hoy, 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 hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!